Bueno, mi mamá. ¿Cómo se llama? Georgina Morales. Yo le mando saludos a mi cuate del café, acá en Córdoba, Álvaro. Saludos, café. ¿Y sabían que mañana es el día del beso? ¿Quieren aventarle un beso a alguien, a alguien que les guste? A él. A ver, dale un beso. Saludos a todas las chicas stars de la colonia de Pénjamo y de aquí, de la zona del centro. Saludos a toda la gente de la zona centro de Córdoba y a las altas montañas, a Chucamán, también por el saludo. Elfino Rosas. Saludos. Muy bien, ¿y tu beso para quién es? Para mi mamá y para mis hijas y para mi esposa. Besos. A todos, a todo Córdoba y a toda la gente de México que se porta muy bien, a todos ellos, porque México es muy bonito. México es un país libre y soberano y bendiciones para todo México. Oiga, mañana es el día del beso. ¿A quién le quiere mandar un beso? A todas las chamacas bonitas, a todas, a todas, a todas. Todas son bien guapas, todas, todas. Aquí no hay ni guapas ni feas, todas son muy bonitas. La mujer de México es muy bella, es muy atenta, muy acomedida y muy servicial. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge. Bueno, este, pues para mañana es el día de un beso al prójimo, ya sea varón o mujer, al prójimo sobre todo, porque pues eso obviamente viene en el libro mayor, ¿no? De apreciar al prójimo, de apreciar al prójimo, este, sí, en cuanto a demostrarle esta actitud. Saludos a la Ciudad de México, a mi esposo, Ricardo, a mi mamá, Norma Bosque Establos, aquí está. Saludos a mi familia de R. Cabada. Eso, ¿cómo se apellida? Ramírez. Bueno, a toda la familia. ¿De dónde? ¿Cómo se llaman? De Ishuatlán y de Villahermosa. Un beso para todos. Saludos para mi esposa, Susana Medel. Te mando un beso. Saludos a mi familia de Atoyó, Veracruz. Pues a mis hijos, especialmente el que está fuera de acá y que no está conmigo, a este, a Luis Enrique, a Claudia. ¿Y ustedes son esposos? Somos compañeros nada más, no estamos casados. Ah, bueno, pero mañana es el día del beso, ¿se podrían dar un besito? Aunque sea en la mejilla. Un besito. Pero mañana que sea el día, ahora no. Bueno, aviéntale uno a sus hijos ahí. ¡Suscríbete al canal!